Acercarle, acercarle un micro a este chaval. Te contextualizo, ese chaval es nutricionista y es amigo del que caga seis veces al día. Felicidades. ¿Tú no sabías que venía de la OSA hoy? No, no, ni idea. ¿Pero ya has venido con esta sudadera puesta? Sí, de talicante, porque hemos salido a las ocho. O sea, yo me la he puesto porque soy fan, o sea, me mola lo que hace. Buena decisión, tío. ¿Te la has puesto porque has salido a las ocho, porque hacía fresco o porque cuando madrugas te pones esta sudadera? No, 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 porque en Alicante hace mucho calor y aquí hace frío, he salido con manga corta y luego he llegado con ella puesta. Y luego a las tres de la tarde cuando le anuncian has visto que venía él. Claro, y me he quedado loquísimo. Pero esto está guapísimo, ¿eh? Ah, que la firme, ¿no? Claro que sí. ¿Qué quieres que te ponga? ¿Qué quieres? ¿Cómo te llamas, brother? ¿Cómo te llamas? Oscar. Te voy a firmar por aquí atrás. Sí, con el... Con el veneno, potente. Ponle algo de nutrición. Mientras tanto, ¿es cierto que tu colega que haga seis veces al día? Es cierto. Como un lémur. Sí, le estoy haciendo el trabajo de fin de grado sobre eso. Estás investigando cómo puede ser alguien como un dispensador de más flurries, pero... Exacto. Y es tan largo que, claro, que dices, ¿cómo va a pasar toda esa comida en el cuerpo tan rápido, sabes? Pero ¿está sano? Está sano, está sano. Perdón, Dani, que estemos hablando de mierda mientras tú estás firmando. No, no, si no me tienes, dame cuenta. A ver. Muchas gracias. Bueno, aquí es dedicada para Oscar. ¡Brutal! Muchas gracias, tío. Muchísimas gracias, de verdad. Perdón, tienes... No quiero sacar estos temas así como... Sí. Pero ya que has sacado a este chaval el tema... Bueno, me voy a sentar, perdón. Ya que has sacado a este chaval el tema, ¿qué regularidad tienes tú de defecar? ¿Cada cuánto...? Depende, bro. Depende de la semana que tengas y de... ¿Hoy? De si estoy muy nervioso, hoy estoy tranquilo, bro. Porque ha pasado ya un tiempo desde que he sacado el EP, que estoy muy contento. ¿Vas a cambiar las preguntas de cuánto has follado en el mes o cuánto has cagado en el día? Mola. Y últimamente estoy cagando bien y duermo bien, porque hace un mes no dormía bien. Es importante, está relacionado un poco. Cuando duermes bien... Hoy día, no sé cuánto de noviembre, perdón, no es el día. ¿Hoy qué es? El 24. El 24 de noviembre, cago bien y duermo bien. Bueno, joder, pues me alegro mucho, la verdad. ¿Te puedo hacer una pregunta escatológica más? ¿Un añadido a eso? Luego ya hablamos de las movidas. Por favor, por favor. ¿Identificas cagar bien como que cagas varias veces al día o tal? Par de veces, par de veces al día. Pero y luego el troncho en sí... Uf, eso no sé decirte, porque yo creo que tengo un par de problemas de estómago, pero tengo que mirármelos todavía. ¿Qué tipo de material? O sea, ¿qué pasa? Yo estoy mal de la rodilla hace mucho tiempo y he tomado muchas pastillas de estas de... antiinflamatorio, speedy-fest, no sé qué. ¿Y eso afecta para la caca? Claro. Entonces, bueno, últimamente estoy mejor, pero siempre he tenido como el tomado revuelto. ¿No te sale el troncho clásico bueno? Claro, el troncho sano. El troncho sano, el de... Que tú lo miras y dices, joder, estoy orgulloso. Da gusto, ¿eh? Estoy orgulloso, claro. Da gusto, cuando sale como una nutria pequeña, ¿eh? Ahí está. ¡Fua, que lo ves ahí! Ese, ese... Ese es el troncho sano al que tiene que parecer como una comadreja, ¿no? Que no tiene un color muy negro tampoco. Está como medio... ¿Tienes el micro todavía? No, me ha quitado. Acercárselo otra vez. Perdona, ya vamos con la entrevista, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero es que esto es importante porque la gente tiene que cuidarse también. Bueno... Podemos ayudar a algunas personas con esto. ¿Cómo tiene que ser el troncho sano? El troncho sano. Pues, a ver, hay diversas características, pero... A ver, tampoco te gustes. Aquí doy una masterclass, si quieres. Pero bueno, nada, el troncho sano sería... Medida estándar y... ¿Medida estándar qué es? Pues medida estándar, pues... Como una litrona, ¿no? Continuidad, que tenga continuidad. Continuidad también, sí. ¿La mano de un niño? La mano... No, no. Nuestra propia mano, sí. Como el puño de un chaval. ¿Cómo dices tú, fish fucking? Como que la mano de... Como un puño te va a salir a la leche. Y luego, ¿qué más? Luego, ¿qué más? Y luego, a ver, el color tiene que ser marroncito, así... Porque has dicho tú, ¿no? Que no sea negro, negro, ¿no, Dani? Yo no sé si es muy negro, es como mal, ¿no? Sí, mal. O que has comido arroz negro, o cosas de calamar, tinta, lo que sea. Vale. Consistencia, último dato. Consistencia, eh... Que lo puedas agarrar. Sí, que lo puedas agarrar justo. Sí, sí. David, yo sé que tú no bebes, pero alguien que haya bebido mucho vino una noche, al día siguiente caga muy negro. Así, ¿eh? Sí, sí. No, loco... Bueno, no sé, me fijaré, la verdad. No, sabía. Tienes tantas muestras de tu amigo que las tuyas ni te fijas. Esto no me hace ni falta. Bueno, pues datos muy importantes para la gente. Muchas gracias. Vale, vale. No quieren un playa a jornada completa, pero sí que les compre una botega a Beneta. Quiero una chica picante como Beckham. Solo quiero ser rico pa' que se sepa. Llegar de compras al closet y que no quepa. Y frenar prendas a diario con etiquetas. Rolao de lujo y de flasho que me siento en Marbella. Y al mar y no se acaba con más. Llévame a mar. Lo siento, Pedro, que ha dejado ya de ser un brazo de partido en mi mar. Bastante guapo este tema, ¿eh? Sí, ¿eh? No lo había oído este todavía. Muchas gracias, hermano. ¿Ha habido algún rapero que se haya metido a político? Kanye. Kanye West. Ah, vale. Claro, claro, es verdad. Pero ahora... Se le ha cancelado, ¿no? Ha sido cancelado. Ha tenido un par de desencuentros. Llevaba un tiempo... Claro, es que Kanye West había dicho muchas barbaridades, pero más o menos... Pero la gente decía, bueno, está loco. Sí, claro. Hasta que te metes un comentario antisemita no es decir... Pero ahora ya... ¿Sabes? Ahora ya se ha vuelto loco. Yo creo que se ha pasado la raya. Pero bueno. Se ha pasado de las rayas. Sí, sí, totalmente. El otro día vi que había... Pero yo no creo que es por la... No, para las rayas. No, 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 no lo creo tampoco. ¿Es porque va loco? No, que bueno, tiene una enfermedad, ¿no? Sí. ¿Viste que el otro día dijeron que Adidas había cortado todos sus acuerdos? Va a seguir vendiendo dos zapatillas, pero con otro nombre. Claro, está guay eso, ¿no? Sí. No voy a retirar el artículo del mercado, pero le voy a quitar el nombre de Yeezy. Claro, está guay. ¿Y en España ha pasado algún rapero que se haya metido a político? ¿En España? Que yo sepa, ¿no? Están los de Vox, estos que rapean en Pabox. ¿Quién? Hay raperos fachas hoy día, tío, sí. Es verdad, hay una banda ahí. Sí, sí, sí. Bueno, hicieron un evento hace poco de Vox y rapeaba a un par de gente ahí. ¿Y qué tal rapeaba? Mal, tío. Mal rapear, bro. ¿Quién mete chistes en los...? Bueno, no sé, ahora decirte, pero los hay. No quiero decir nombre, en verdad. Di, di, di a alguien. No, no, no. Pero sí. ¿Pero alguien que mete chistes o que a ti te parece que es un chiste? No, que tiene un rap más cómico, más humorístico, no sé. ¿Español o americano, por ejemplo? Americanos los hay, ¿no? ¿El Dicky? ¿Conocen el Dicky, por ejemplo? ¿Conoces a Ree Sainz? No. Este, este, que también es un rapero también que metía muchos chistes y tal, que tenía... El rap de resines, tío, es increíble. Eso es increíble, el rap de resines, tío. ¿El rap de resines? ¡Guau! Claro, vosotros... Esos highlights de la historia de España ahora. Claro, porque los cómicos hemos hecho muchas bromas con el rap de resines, pero... El rap de resines y el de saber y ganar. Fin. O sea, no sé cuál es mejor, pero... Pero vosotros, los profesionales, los profesionales lo habéis comentado, el rap de saber y ganar y el de resines. Lo hemos estudiado y todo, o sea, en plan como, guau. ¿Cómo lo han hecho? Claro. Vaya skills. Yo creo que a Jordi Hurtado le haría gracia saber que los raperos habéis visto su rap. Para mí el que destaca ese rap de saber y ganar es... El concursante. El concursante. El que dice, o moros y cristianos, ponedlo, ponedlo, búscalo. Eso es increíble. ¿No habéis visto el rap de saber y ganar? No. ¿No lo habéis visto? No. Bueno, 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 bueno. Hay una brecha generacional aquí bastante potente. Pero, perdón, es que, claro, me da cosa poner, después de los videoclips guapísimos que has puesto tú, poner el rap de saber y ganar, pero es que... Ponlo, 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 por favor. Ponlo, ponlo. Y tú veas, esto es de la osa reacciona a saber y ganar. Esto es bonito, ¿eh? ... distintas, muy divertidas. Bueno, pues ahora, gracias a la magia de la televisión, señoras y señores, vamos a conseguir que cambie la camiseta de Roberto. Sí, sí, fíjense. ¡Dios! Roberto, la magia de la televisión se ha cumplido. Hacho Krofi, ¿no? De Moros y Cristianos. Ajá, la ha llevado varios días en el programa, ¿verdad? Ya la habíamos visto. Pues atentos, porque... Inspirados en esta camiseta llega la primera prueba del rap de Roberto. Es que me emociono, ¿eh? La primera pregunta. Con Moros y Cristianos. Cuidado que viene, se viene. Con su camiseta de Moros y Cristianos, está a punto Roberto de rapear. En esta prueba que le hemos endosado, todo el equipo entero de saber y ganar. De saber y ganar. De saber y ganar. En esta superprueba, ¿qué has de contestar? Abre bien los oídos y presta atención. Ahí viene Juanjo, a ritmo de hip hop. Moros y Cristianos, Cristianos y Moros celebran una fiesta de antigua tradición. Desfilan en comparsa, cada uno consumando al ritmo de la marcha el Día del Patrón. En una bella villa y adicante se monta este jaleo tan impresionante. Es un salado internacional de interés turístico y muy especial. ¿Sabrías decirnos dónde se celebra la fabulosa fiesta de Moros y Cristianos? De Moros y Cristianos, de Moros y Cristianos. ¿Dónde se celebra la fiesta de Moros y Cristianos? La alucinante fiesta de Moros y Cristianos, muy seguro estoy. Que se celebra en Alcoy, que se celebra en Alcoy, que se celebra en Alcoy. ¡Y en Alcoy, y en Alcoy, y en Alcoy! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bien, y en Alcoy, y en Alcoy! Lo estáis pasando muy bien, porque no sabéis lo que vale el minuto de Televisión Española, Yossi. ¿Quieres mandarle un mensaje tú como estrella del rap? Roberto es el concursante. El concursante. Guau. Esa es la cámara. Roberto, no bajas los brazos nunca, bro. Creo que tienes algo. Tienes mucho talento y dale fuerte, hermano, que te seguimos aquí, bro. Gracias.